Hola, mi nombre es María Luján y quisiera saber si se puede congelar la leche materna. Bueno María Luján, te cuento. Tu pregunta es muy habitual. Hoy en día las madres tienen que lograr trabajo y muchas veces no se contempla el tema del amamantamiento. Entonces necesitan congelar la leche. También existen otras circunstancias. Por ejemplo, el uso de alguna medicación que contraindique el amamantamiento. Te cuento que lo más importante de frizar, que se puede frizar la leche materna, es la manera en que lo frizamos. Lo que tenemos que tener en cuenta de manera más importante es la higiene. Higiene de manos, higiene del sacaleche. Tenemos que usar un elemento de plástico para depositar la leche y tenemos que anotar fecha y hora de la extracción. Una vez que tenemos todo esto, podemos frizarlo. En el freezer de nuestra casa, habitualmente la leche puede durar aproximadamente 3 meses. En otros freezer que son muchos más especializados, duran hasta 6 meses. Pero en tu casa, uno tiene que tener en cuenta de que frizada puede durar solamente 3 meses. Así que quedate tranquila, la leche materna se puede frizar. ¡Gracias!